Mira este Mira este Mira Nene Así que ahora dámela bien Que vamos a salir esta noche Yeah 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 Ey En la guagua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco eso es lo que Nos une Ella sabe que esta Buenota y no la presumen Si yo fuera Tu gato subiera una foto Los viernes y los lunas Pa que todo el mundo vea Lo rica que tu estas Que tu estas Contigo tengo Que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti Me quito Si tu me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa que vean Lo rica que tu estas Que tu estas Las otras Las otras Tienen que apretar En la calle ando suelto En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tu me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebe sota Friquito Una ma se te nota Le gustan los trillos Cuando esta en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime donde de resumen Se que te dejo Te asume Y de una de pecho Me zumbes Si quieres te hago un bebe Te traigo la plan B Uff Mami que rica tu te vas Pa los dos mil Escuchas Rvd Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te exceso no se bebe Mami Tú eres élite No teme límite Ok Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa'le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma'y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Eh todo No 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 Qué lindo está ese nene de Titi Mira qué grande tú estás Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias de la escuela ¿Cómo es? Mira, a ver Que te doy un chancletazo Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ya les metían Un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Mi tía que me casas te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Y Titi me pregunto Pero ven acá muchacho Y para que tu quieras tanta novia Me la voy a llevarla a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tiran un selfie Say cheese, ey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso, suerte se me va a vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, oye que hace frío, hoy mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey, sorry yo soy así, ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey, sorry yo soy así, ey, no quiero ser así, ey, no No te enamores de mí, no quiero ser así, ey, 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 no quiero ser así Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, linda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya locura ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa sol tan linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una alcervita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y juntarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Que con eso yo también Llega y lo que quiere es pescar, eh Está puesta pa' bellaquear, eh Yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista el porc Tiene el booty aquí L pero usalo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh Un par de psycho estoquea No breguen la calle pero está baquea, eh La baby está muy dura pa' mí que está baquea, eh Chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose, eh Me la come entera y nadie se entera Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ha vestido, la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la azota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Apartarse es mal pa' sentirse bien No quería fumar, pero le dio el pen Una Barbie, pero no busco un cake Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la cinco doce Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si la ves no la ves de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como la cinco doce Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la velan Pa' que ella siga Me sigue Y me lo vuelve Bad Bunny Me sigue La presión J.Coy, J.Cortez J.Coy, J.Cortez Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J.Balby Bad Bunny, J.Cortez No va a ser usted Bad Bunny, J.Cortez ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad La Trinidad Gracias por ver el video 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 Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mi No te enamores de mi Sorry yo soy así No quiero ser así No te enamores de mi No te enamores de mi No te enamores de mi No te enamores de mi